Hola chicos Hola chicos Hola chicos, les enseño un video de Michael que vamos a subir el otro creo yo en navidad otra vez dejamos aquí ok vamos a hacer una casa esta es la casa vamos a hacer de maderita oscura ok vamos a hacer esta casita vamos a hacer esto así como hacer una casa como hacer moderna o de madera pero va a ser con todo y decoraciones roble oscuro roble oscuro está bien está bien voy a ponerla de este madera ok aquí aquí veamos que pongamos esto si colocamos el tronquito chicos con los otros que si le dan like por esto por el otro entonces vamos a construir el patio también con el patio puede ser porque el patio y luego aquí que tenemos que poner una mesa en general cama roja y 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